Templario, torneo que veías por televisión, hoy es tuyo, hoy lo tienes en las manos. Sí, muy contento, este trofeo va para toda mi familia, para toda mi afición, de mi estado, para todo Calpulalpan y para todos los que confían en el Guerrero de un Templario, muchas gracias. Oye, qué gran triunfo, pero sin duda pudiera venir el más grande en septiembre. Sí, claro, se dieron cuenta la afición, aventó dinero, les gustó la lucha, siempre es un gusto luchar contra Soberano, a pesar de que es el más seguido rival de Templario, y claro que sí, se acerca el 89 aniversario, ya está puesta, yo lo dije, máscara contra máscara, él aceptó y nada más el Consejo Mundial es el que decide. Templario, hace tiempo se comentaba, veías un trofeo de estos, roto, el que rompía el hijo del perro Aguayo y para ti era una emoción grande verlo, ahora tenerlo en tus manos, ¿qué significa? Oh, es algo impresionante, impresionante, yo lo soñé, imagínate, y ahora ganárselo a Soberano, con una lucha espectacular, muy contento, me voy muy contento y a seguir trabajando para ser una estrella, del Consejo Mundial de Reyes. Lo llaman un clásico joven, un clásico instantáneo, esta rivalidad, ¿qué es lo más difícil o qué implica enfrentar a alguien como Soberano Junior? Es un compromiso muy grande, es un luchador muy preparado, con muchas actitudes, entonces Templario siempre está trabajando, gracias a Dios la preparación, siempre la disciplina, siempre todo, todo, todo el esfuerzo aquí se ve reflejado y vean, para muestro un voto. Templario, ahora es la leyenda de plata. Templario, eres un luchador de revanchas, el año pasado estuviste muy cerca contra Titán, y hoy por fin se logra. Sí, claro, yo siempre de las caídas me levanto más fuerte, y para muestras aquí está, me pasó lo mismo en el torneo Reyes del Aire, y fíjate que mi verdugo ha sido Titán, yo creo que hay cuentas pendientes también ya después, pero ahorita es el objetivo, como ya lo dije, ahorita el objetivo era antes, la leyenda de plata ya la tengo, ahora vamos por la máscara de Soberano. Templario, un mensaje para la oficina del Consejo Mundial, una lucha libre con tantas rivalidades para el 89 aniversario, que se les dé la oportunidad a Tía Soberano, está el micrófono abierto para Templario. Pues yo creo que para muestra la lucha, ya se dieron cuenta de la calidad que traemos los jóvenes que se quieren comer el mundo de la lucha libre, solamente decisión del Consejo Mundial. Yo me debo a mi empresa, sigo reglas, entonces vamos a trabajar, pero ahí está puesto, Templario está puesto, ya está, Grand Prix todo, yo creo que todo el trabajo se ve reflejado, y vamos por más triunfos. Pero Templario, si se pudiera sugerir, ¿te gustaría que tu máscara de pronto se involucre en una jaula, y que quizá te tocara con un luchador que no hay rivalidad, o te gustaría, por qué no, directo, así con Soberano, para que ese nombre que se está escribiendo poco a poco con letras de oro fuera, como creo que merece una máscara importante caer en un mano a mano? Me gustaría el duelo directo, pero si la empresa me pone un contrato, yo lo firmo, sea jaula, sea todo, yo vengo por grandes cosas, y quiero que mi nombre haga historia, y quiero dejarle un legado a mi hijo. Importante la respuesta del público, a esta persona. No, importante, muchas gracias a toda la afición, es lo que se trabaja, muchas gracias, nunca había escuchado tanto el nombre de Templario a toda la afición, esto es para todos ustedes, y voy a seguir trabajando, y siempre con los pies en la tierra. Templario, esta noche buena parte de la lucha fue abajo del ring, yo llevabas constantemente a la tarima, en fin, entonces fue otro de los recursos que te ayudó esta noche a llevarte la victoria, estar, pues buena parte también mermándolo abajo del ring. Hemos tenido demasiados manos a manos, tanto en el extranjero como aquí en la arena, hoy fue un mano a mano diferente, como tú lo dices, fue un poquito más recio, utilizando más cosas, porque es un rival muy fuerte, entonces se nos dio, lo tuve que cansar, y mi castigo, al principio cuando votó dije, ¿qué está pasando? pero regresamos, regresamos, y no, mantuvimos la calma, y para muestra, aquí está. Parece que Soberano al final no se iba a rendir, prácticamente le aplicaste de todo. Sí, claro, es un luchador, muy elástico, muy fuerte, la verdad, mil respetos, pero el guerrero en Templario sacó la garra, y aquí está, aquí está, la leyenda de plata es mía, es mía. Templario, hoy te llevas la leyenda de plata, pero por qué no soñar que próximamente tú hagas sonar el himno nacional en esta arena, ¿no? Sí, claro, estoy muy emocionado, la verdad, he escuchado en las entrevistas, hablan mucho, pero no, yo hablo ahí arriba del ring, ¿no? y representando a México, entonces el Grand Prix, les aseguro que se va a quedar en casa. ¿Templario fue Cábala hoy la elección de tu atuendo, los colores con la leyenda de plata lo tenías así mentalizado desde que te vestiste hoy? Sí, claro, imagínate, al ponerme esas películas, yo, por él, por él, soy luchador, y mira, ahora tengo, tengo su trofeo, para mí es un trofeo muy valioso, y que va a ir directamente a mi ventrilla, y a todo calcular para pasar. ¡Gracias!